Este mundo solo es una gracia cósmica De entretenimientos banales Para evitar que tu espíritu sepa la verdad Pero si vencemos la repetición de la rencar Me gusta como en tiritas se me dan con lumbre Esta es la tarántula metálica Y sirve para arribalar masajitas Y tambien caras humanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!